Música Bueno, nace por un cura peruano que llegó aquí a la población, él trajo esa tradición de Perú y aquí se hizo en honor a la Virgen del Carmen. Eso hace años cuando estaba el Padre Bernardo, él inventó esto, porque él quería que la gente del Carmen tuviera también la oportunidad de celebrar la fiesta del Carmen y él hizo esto como para que ellos vinieran. Bueno, estas son las tradiciones de nuestro estado que nos hacen sentir orgullosos de ser mirandinos. Todas estas alfombras que vemos acá es una tradición que se hace año tras año en honor a la Virgen del Carmen. La Sociedad del Carmen hace una alfombra, es la primera alfombra que se encuentra, es la de la sociedad. De verdad, de verdad te digo, me encantó, o sea, me parece que cada día tiene que venir más gente y de verdad el significado para nosotros es agradecimiento y me parece tan bonito que todo el mundo aquí colabore y participe en esto. Utilizamos café, flores como pueden ver, escarchas, linazas y materiales de desecho. Queremos invitar a todos los alrededores de Guatire, de Plaza Isamora y también, por supuesto, la gente que siempre nos acompaña del área metropolitana a que participen con nosotros en esta festividad. ¡Gracias!